Tengo mucho miedo de grabar este video, les juro. En este video voy a mirarme al espejo fijamente por 10 minutos sin parar. ¿Y por qué razón? Hay muchos estudios que revelan que mirarse al espejo por 10 minutos o más, un ser humano puede alucinar. Uno puede verse la cara deformada, puede ver monstruos, animales o hasta otras personas. Y les voy a decir la verdad, una vez yo me miré al espejo como por un minuto y medio, sentía como que yo era otra persona. Y ahora imagínense verse por 10 minutos o más. Sinceramente lo estoy dudando mucho si hacerlo o no. Creo que lo que me da más miedo de este reto es que son la 1 de la mañana. Y lo peor es que tengo que apagar todas las luces y poner velas. Porque el efecto funciona cuando hay menos luz. Ay Dios, qué cagazo que tengo. A ver, así va a ser la dinámica. Yo cuando esté grabando el video voy a hablar lo menos posible para estar concentrado en lo que estoy viendo. Pero luego de grabar eso voy a grabar audio narrando todo lo que voy viendo al momento, ¿ok? Minuto por minuto. Si tú que estás viendo esto sos una persona que te da mucho miedo a las cosas, te recomiendo que no lo hagas. Igual al final del video voy a darles una opinión sincera al respecto. Vamos a preparar todo y vamos para el cuarto. Dios, qué miedo. Ahora sí, llegó el momento de la acción. Chicos, puse una vela por ahí, otra vela por acá. Tenemos la cámara principal que es esta que la voy a poner acá, apuntando hacia el espejo. O sea, ahí. Tenemos una cámara secundaria que es esta, que es el solar. Y otra cámara que está allá en el techo, que espero que se vea bien. Que sería esa de ahí. Por favor, ayúdenme con un like en este video porque no va a ser nada fácil grabarlo. Y su like me va a motivar muchísimo. Y también, por favor, suscríbanse. Vamos por los 17 millones. Bueno, gente de YouTube, ya me estoy cagando encima, pero vamos a hacer esta mierda. Yo sé que parece muy extraño, tipo la situación. Es muy bizarro. Pero es un experimento, es para ver qué onda. Así que bueno, vamos a empezar. Y el temporizador empieza ahora. Ay, Dios. Primer minuto de este reto y no vi nada ni sentí nada raro. Fue todo tranquilo. Simplemente veía a un loco frente a un espejo. Pero del minuto uno al minuto dos es cuando empezó la acción, chicos. En este momento es cuando empecé a alucinar. Y me sorprendió porque sentí que era muy temprano para empezar a alucinar. Literalmente veía mi cara deforme. Como si tuviera un ojo acá arriba y el otro ojo acá abajo. Les juro que era la primera vez que me veía de esa manera. O sea, se veía horrible. Y en ese momento me di cuenta que este reto sí era real y que se venía aún peor. Porque apenas estamos en el minuto dos. Ay, no, Dios. Me estoy viendo muy... Ay, mi agana de llorar, les juro. Me estoy viendo muy deforme. Ay, la p*** de madre, qué miedo. Y chicos, créanme que lo que se viene es una locura. Entre el minuto dos y el minuto cuatro empecé a sentir terror. O sea, tanto terror que mis ojos se pusieron llorosos. Para los que han visto mi video de terror, ustedes saben que cuando a mí algo me da mucho miedo, los ojos se me ponen rojos y llorosos. Y es algo que no puedo evitar. En ese momento estaba como unos 20 centímetros del espejo. Y quise hacerlo aún más interesante. Y acercarme aún más. Y acá me empecé a cagar aún más, chicos. Al acercarme más al espejo, perdí de vista los marcos de madera. Entonces, al perderlos, simplemente parecía como que mi reflejo era la vida real. Como que no había una separación, que es el vidrio, que es el espejo. Parecía tan real que sentía que tenía una persona al frente mío. O sea, yo mismo. Con cara diabólica. Imagínense lo que estaba sintiendo. Y obviamente no quise hablar para no distraerme y enfocarme aún más. Sí, ya sé que soy un enfermo. En este preciso momento es cuando yo me empiezo a ver a mí mismo como un ser malo. Y a ver, voy a entrar en detalles para que entiendan. Literal, en este momento empecé a sentir que la persona que estaba viendo al frente mío no era yo. Era como un Fede Vigivani, pero malo. Como el villano de la película. Empecé a sentir como un frío y una sensación horrible. Empecé a sentir como que yo mismo me estaba viendo a mí mismo, pero con rabia. Creo que esta es la primera vez que yo mismo me doy miedo. De verdad. Y por qué razón les cuento que yo me estaba viendo a mí mismo, pero como si fuera malo. Porque chequé el video y me di cuenta que hay muchas partes del video que yo estoy sonriendo. Y yo en ningún momento sonreí. O sea, en mi mente yo nunca quise sonreír, ni recuerdo haber sonreído. Y viendo el video sonrío muchas veces, con cara diabólica. Ay, p***, me está dando un p*** miedo solamente de recordarlo. Chicos, de verdad les digo, esto no es ningún juego. O sea, esto es en serio. O sea, si lo van a hacer, tengan cuidado. Aunque yo no lo recomiendo. Pero de verdad, tengan mucho cuidado. Lo que decía la gente era real. Les voy a contar todas las alucinaciones que vi. Empecé viendo un animal. No sé qué era o qué era, un estilo de lopardo. Como que mi cara se convirtió en un lopardo como un estilo de gato. Era algo raro. En ese momento, chicos, se me cayó una lágrima. ¿Pueden creer? Les juro que no pensé que iba a llegar hasta esa altura. Y fue una lágrima como de emociones. O sea, no sé cómo explicarlo. En este reto uno siente miedo, pero siente muchas emociones. Siente como muchas cosas raras. Que no puedo explicarles al 100%. Siempre te tienen que probarlo para entenderme. Aunque no lo recomiendo, como les digo. Luego, mi cara empezó a ponerse como pesada. Como que empezó a derretirse. Me veía muchas ojeras. Me veía como la cara como así, como estirada hacia abajo. Eso se veía raro, pero no daba tanto miedo. Y esta es la parte del video que se me pone la piel de gallina. Miren cómo tengo el brazo en este momento. En este momento escucho un ruido. No sé si fue un ruido de un vecino. No sé de qué mierda fue. Pero a mí me dio mucho miedo. Y yo siento que el cerebro en este momento me quiere jugar una mala jugada. Como me dio miedo ese ruido. Chicos, empecé a alucinar que veía a una niña en mi cara. En ese momento estoy viendo una niña. Y estoy cagadísimo. Cagadísimo de miedo. Era una niña con los ojos chiquitos. Tenía como una bola de pelo acá, una bola de pelo acá. Y una bola de pelo negro acá arriba. Como si estuviera el pelotado. Y les juro, tenía como cara de japonesa. No sé, era rara. Después, esa cara se convirtió en una calavera. En una cara de una persona muerta. Como que veía mi nariz como agujereada. Y mis dos ojos también como unos agujeros negros. Y mi cara blanca. Y esto es muy loco. Porque me demuestra que las energías sí existen. Y el cerebro también tiene mucho poder. Todo es muy psicológico, les juro. Y bueno, ya luego de minuto 14 es cuando uno ya no aguanta. Yo en este momento no aguanto más. Como que quiero salir, pero al mismo tiempo no. Porque quiero sacar el máximo potencial de sensaciones y alucinaciones. Estuve investigando en internet a ver qué es lo que la gente sentía con este reto. Y miren lo que encontré. El 66% de las personas reportan grandes deformaciones en su propio rostro. El 18% vieron el rostro de alguno de sus padres. El 28% vieron a una persona completamente desconocida. El 48% vieron monstruos fantásticos. El 18% vieron rostros con rasgos de animales. Y el 28% también vieron imágenes arquetípicas como la de una mujer anciana o un niño. Amigos, es tal cual lo que yo sentí. Es tal cual todo lo que yo vi. Qué locura. Saben que por un lado me siento mal porque siento que muchos de ustedes lo van a intentar. Yo les avisé. Ya están enterados. ¿Ok? Una pregunta. ¿Ya le diste like al video? ¿Ya te suscribiste? Me ayudaría muchísimo. Dale me gusta. Dale. Gracias. Y amigos, en este momento empiezo a ver sombras por detrás mío como si cruzaran de un lado al otro. Y lo peor es que yo no quise sacar la mirada de mi cara para no distraerme. Porque siento que si sacaba los ojos de mi cara iba a retroceder en efectos y en alucinaciones. Pero sí, eran sombras que pasaban de un lado al otro y era horrible porque no podía hacer nada. Como que mi cuerpo estaba paralizado de cierta manera también. Y de repente sentí como que empecé a viajar al futuro. Mi cara pasó a verse vieja. Empecé a ver a Fede Vigibani del futuro como un anciano. Como que sentí que podía viajar en el tiempo como por unos segundos. Es una locura. Obviamente sí da miedo, pero sí se sintió algo interesante eso. ¿Saben qué me di cuenta? Que esto es como un estilo de Bloody Mary. ¿Se han podido pensar eso? Es un estilo de Bloody Mary, pero por mucho más tiempo. Creo que está sacado de ese juego, este reto. Pero en fin, ya estamos llegando al minuto 18 aproximadamente. Y acá, amigos, es cuando ya no aguanté. Y pasó algo muy extraño. Me dio como un ataque. O sea, por un momento sentí que la persona que estaba viendo, que era yo mismo, pero la versión mala. Empecé a sentir como que me quería hacer daño. Como que me quería atacar. Me dio como mucha inseguridad. Como que mi instinto le quiso dar un cabezazo. ¿Pueden creer? Y ahí, chicos, fue cuando mi cabeza hizo un clic. Y me di cuenta dónde estaba sentado. Qué estaba haciendo. Y volví a la normalidad. No, no aguanto más. Ay, no, no, no. Qué horrible. Chicos, no lo recomiendo nada. No lo recomiendo nada. Nada de nada. Chicos, de verdad, no lo intenten. Las personas que son morbosas seguramente lo van a intentar. Pero de verdad, intenten no hacerlo porque es en serio que sí te maltripea horrible. No es ningún estilo de broma. O sea, ustedes lo pueden comprobar si quieren. Para que vean que no estoy mintiendo. Empecé a sentir mucho miedo interno. Desde el comienzo sentí mucho terror. Pero muchísimo. Literalmente era otra persona que estaba viendo. O sea, no era yo. Ay, qué horrible. Me van a llamar loco seguramente. Pero me dio ganas de hacer el mismo experimento. Pero con otra persona. Porque hay dos formas de hacerlo. Una es el espejo. Como hice recién. Y otra es viendo a otra persona en los ojos. Voy a ver si lo hago algún día con una persona. Bueno, chicos, ya saben. Ya les conté mi experiencia. Ya les conté mi opinión. Nada más, tienen que darle like al video. Nada más les pido eso. Y por favor, suscríbanse. Nada más, ¿ok? Sigo como muy intenso. No sé si voy a poder dormir ahora. Bueno, chicos. Gracias por verlo. Síganme, ministro. Fede y Giovanni. Y nada más eso. Chau. Gracias. Gracias.